El excarcelado político Snyder Suazo tuvo que exiliarse el 18 de febrero del año pasado en Costa Rica debido a los constantes asedios y afirma que lo más difícil es haber llegado sin tener a dónde ir, sin embargo su situación logró cambiar. Lo que me pude encontrar primeramente fue una desorientación, obviamente yo no conozco el país, lo más duro ha sido venir y no tener a dónde ir, sin embargo después de más o menos una semana el colectivo de derechos humanos se contactó conmigo y me ayudó a ingresar a senderos, ahí fue mi primera casa, mi estadía, como mi respiro antes de tomar las riendas e egresar de ese lugar y por amistades hubo un amigo mío que me ofreció digamos el sofá, el sofá de su casa para yo poder dormir, no tenía nada y pues creo que esa parte fue la más difícil y después vino lo mejor. Darme cuenta o ver con mis propios ojos la gran cantidad de nicaragüenses, de hermanos nicaragüenses que han tenido que salir aún en peores condiciones que la mía porque se encuentran en la calle, en lugares vulnerables, en lugares donde nos recibe con una, además de la pobreza, con una pandemia en la que el gobierno de aquí de Costa Rica mandó a cerrar los parques donde muchos hermanos nicaragüenses ahí se hospedaban porque no tenían a dónde ir y entonces eso fue lo más difícil, ver a tantos hermanos en las calles pidiendo y aquí hace frío, aquí la policía también, digamos que hay personas que tienen xenofobia, entonces eso ha sido duro ver esas cosas. Suazo afirma que para poder sobrevivir en ese país ha tenido que emprender y darle oportunidad de empleo a otros nicaragüenses que se fueron en las mismas condiciones. Noticias 12, Darlen Tellez